Y mi presencia te produce enfado Y ya será mi hoy a buscar que venga Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo Y así me paga lo que yo te quiero Y así me paga lo que yo te quiero Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecias eso bien, que me haces Que me desprecias eso no me puede Al fin y al cabo como malas mueres Ojos que lloran sin saber de mí Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras de celas Y así me pagas lo que yo te quiero Gracias por ver el video